Pichas taxistas, o sea, agarré un taxista y le dije, a ver, ¿cuánto va a ser? Antes de subirte. Ajá, bien. De aquí al aeropuerto, 150 pesos. Va, son 150, sí, seguro, sí, son 150, sí, sí. Se le iba repitiendo en el camino y ya. Llega al aeropuerto y me dijo, son 400 pesos. No es cierto. Le dije, no, eran 150, no. Y ya, se empezó a poner medio fea la cosa, estábamos solos, pinche taxista, sí. Y dije. Pues estaba solo nada más. Ajá. Ajá. Y ya dije, bueno, ya, le solté los 400 pesos que no vaya a ser. No manches, qué aprovechado. Y ya, pinche taxista. Se aprovechan, eh. Eso es común. Pero esa no me la sabía, Toñito. Yo me sabía que hay gente inexperimentada que digo, yo no me muevo mucho en taxi, pero muchas veces que voy a la central de aquí de Querétaro cuando viajamos o así, he visto a mi papá en acción. Así, y me dice, antes de subirte, nunca te subas sin antes pactar un precio. Y dije, qué listo, Toñito, ya se la sabe. No, pero no. Y nunca había sabido de ese problema de, por ejemplo, mi hermano me decía que muchos lo que hacen es, hay un taxímetro, ¿no? Sí. Hay lo que existe, un taxímetro que se supone que para dar fe y legalidad se da por kilómetros, no sé por qué, no sé si sea por tiempo kilómetros o no sé qué, pero ya te da el precio ahí. Entonces, lo que me decía mi hermano es que muchos, en vez de tomar la vía más rápida, toman la vía que sí llegas, pero... Más tardada. Ajá, y tú no sabes porque, pues, estás, por ejemplo, tú en Guadalajara. Que ni idea. Que ni sabes, pero qué tranza. Sí, no, y no me lo podía poner al tío ni pedir ayuda. O sea, me da coraje, pero no sé expresarlo. Sí. Qué tranza. Y, o sea, iba con muy poquito presupuesto. Pero qué, o sea, no le dijiste no, 150, tú dijiste... Sí, pero ya se me estaba poniendo bravo que no, que no te voy a dejar salir y quién sabe que dije, mírame, ¿para qué? Por... Debe ser ilegal, ¿no? Sí, obviamente. Hay que investigar, hay que investigar. Sí, pero estaba, o sea, como las 12 que había llegado al aeropuerto. No, claro, no te ibas a poner así. Sí. Ley de tránsito de los taxis, ¿no? No, que me agarraba a puta así, no, no. No, gracias. Sí, no, no, no. Te digo que luego... Qué encajoso. Bueno, este, fui a, ya volé hasta Chicago, este, yo sin dormir, sin nada, ya pasamos mi prima y me tiró por mí, estuvimos en Chicago. Ese día, bueno, ese día, ha sido mi récord de estar un día 19 horas sin dormir y en puro movimiento. Llego a un punto donde estaba en modo avión, o sea, no tenía sueño, pero estaba desconectado, o sea... Desconcentrado, este, harto... No, no sé, o sea, en modo avión. Como piloto automático. Ajá, o sea, a mí, está ahí, en Estados Unidos debes de tomar a los 21. A los 21. Y, pues, apenas tenía 18. Ajá. Entonces, mi prima con su fake ID y mi tío, ellos ahí empegando a gusto y yo, así, modo planta, o sea... No inventes. Existiendo. No, no inventes.